Bueno, un gran saludo para todos. Vamos a continuar con una entrevista que venimos realizando al licenciado Adrián Farina. Realmente los voy a remitir para que lo conozcan a él en toda su carrera de marketing. Y aquí vamos a ver a Adrián en su faceta de manager. En el otro video que ustedes van a tener disponible en el canal van a poder ver toda su carrera de marketing internacional. Acá lo vamos a ver como manager. Y acá apuntamos un poco algunos puntos. Como por ejemplo, a ver, describinos en tu actual función. Adrián es vicepresidente en la empresa Visa en Europa. Es chief marketing officer para Europa. Y realmente tiene una carrera en marketing extraordinaria. ¿Cómo es? Vamos a tomar tu función actual. Si querés podés tomar otra, pero me parece lo más descriptivo tu función actual. Describime un día tipo tuyo, si es que hay. Bueno, ante todo saludos y gracias por esta oportunidad y saludos a la audiencia de esta conversación. Mi día típico es que no hay un día típico. Mi día va a variar absolutamente de acuerdo al momento del año en el que estamos, el momento del mes en el que estamos, qué está pasando en el contexto. Las cosas que se repiten en mis días es, tengo contacto con alguien o algunas personas de mi equipo. Antiguamente era mucho más en persona, ahora es virtual. Pero yo tengo un equipo de 100 personas a cargo y 11 de las cuales son directamente me reportan a mí. Al menos con uno o con dos de ellos voy a tener una conexión para, ya sea de la actualización, de revisar algún proyecto, alguna campaña, etcétera. Va a haber una parte también que tiene que ver con cualquier rol así regional, ya sea de gestión de presupuestos, de planificación, etcétera. Y después lo que más le puedo dedicar a la parte en sí de ver el trabajo que hacemos de campañas, de creatividad, etcétera. Pero no hay un día típico y creo que son las partes que más me atrae de este trabajo. Yo suelo decir en marketing que el día típico es un día atípico. Absolutamente. Y eso lo hace a día atractivo. Sí. Si bien ahora estamos viviendo una situación muy especial, vamos a generalizar, vamos a pensar en una realidad, que tal vez, no sé si va a ser la que vivimos hace una década, pero pensemos en algo normal, donde tenemos obviamente la tecnología, pero tenemos todo lo que significa el poder trabajar en la oficina y recorrer los mercados libremente. En ese sentido, ¿cuántas horas dedicas por día? Recién el día es atípico, pero ¿podemos decir que es un trabajo de pocas horas, de muchas horas? Es un trabajo de muchas horas. Es un trabajo que, por la complejidad que tiene, la cantidad de mercados, la cantidad de clientes que tenemos, trato de ser ordenado en no trabajar los fines de semana, pero mi día comienza cerca de las 8 de la mañana y difícilmente me desconecto antes de las 6, 6 y algo de la tarde, trabajando a un ritmo intenso. Aquí se trabaja, este tipo de compañías americanas, se trabaja un ritmo intenso. Me refiero a que hay muy poco tiempo para el cafecito, la charla, la habitación, como fue el partido ayer. Es cultural, pero realmente es una reunión tras la otra, una llamada tras la otra, una reunión de trabajo tras la otra, y una pausa de almuerzo relativamente corta. Entonces son, diría, 11 a 12 horitas duras de lunes a viernes, pero porque trato de no trabajar a la noche, o sea, a la noche me refiero después de comer, o los fines de semana. Pasa esporádicamente, pasa, hay crisis, hay presupuestos, hay lanzamientos de campañas, hay alguna crisis con la competencia, pero trato de respetar eso, sí, de los fines de semana, trato de no tocar nada del trabajo. Vos sabés que yo más o menos sigo pensando igual, yo siempre decía, en marketing la verdad que yo no me puedo quejar, porque algún día tengo que trabajar un poco más, pero en general trabajo a mediodía, 12 horas. Claro. 12 horas. Y los fines, los domingos voy a ver a Racing. Eso no lo puedo dejar, entonces, también, es muy saludable, porque acá vamos a otra pregunta, el equilibrio de la agenda personal, profesional, y familiar, ¿no? Es dificilísimo, es dificilísimo hoy, porque con la tecnología, que es maravillosa, y nos permite tener este tipo de conversación remota, y nos permite tener los mails en tiempo real, o videoconferencia, estoy desde el teléfono, es maravilloso lo que te proporciona, pero es peligroso si uno no sabe poner las barreras y las fronteras. Y eso es parte de la cultura de cada compañía, hay compañías que son un poco más tóxicas, y no permiten y no favorecen el equilibrio, y requieren una dedicación casi full time, que uno lea mail los sábados, los domingos, y los responda. Y compañías son mucho más respetuosas. Ahí es donde uno, a lo largo de la carrera, no puede tener la posibilidad de elegir, donde ir y no. Yo estoy en una compañía donde se respeta mucho eso, y yo en lo particular pongo, como te digo, pongo barreras bastante clas. Si estoy de viaje o de vacaciones, no veo un mail, un mensaje de texto, salvo que sea una emergencia. Me avisan si pasó algo de realidad. Cuando trabajás, trabajás, bien enfocado. Y cuando me puedo desconectar, me desconecto. Correcto, correcto. No, realmente el trabajo en marketing es desafiante, porque igual cuando uno se desconecta, se desconecta de la rutina, pero la cabeza sigue pensando, ¿no? Yo creo que un hombre de marketing, si vos estás de vacaciones, y vas a pagar, y te sacan la competencia, no es lo mismo. No, absolutamente. Y estoy haciendo compras, o salgo a hacer unas compras en el supermercado el fin de semana, y ahí donde uno delinea, bueno, ¿y qué es trabajo? ¿Y qué no es trabajo? ¿Estás pensando? ¿Estás viendo lo que hizo una marca? ¿Qué bueno este empaque? ¿Qué bueno es otro? Sí, sí, hay una parte que es, pero digo, el trabajo de estar, por ejemplo, lo que yo digo es no estar un fin de semana mirando un partido de fútbol y mirando los mails de trabajo. Claro, exactamente, exactamente. Creo que a la larga eso nos hace improductivos, porque uno necesita, como cualquier músculo, uno necesita estresarlo durante el momento de trabajo, pero también relajarlo para que se reconstruya todo. Absolutamente. Lo que te sigue trabajando es la cabeza por la estrategia, en definitiva, es el marketing estratégico, ¿no? Yo hay algo, hay un concepto que me gustaría que vos me digas cómo lo haces. Yo soy de agenda, te habrás dado cuenta que siempre agenda, ¿no? Pero la agenda tiene la agenda de corto plazo, la agenda de mediano y de larga. Y a veces la gente me pregunta, la agenda, bueno, pero yo mi agenda la llevo a mi secretario. No, no me refiero a esa agenda. Vos la podés tener en la cabeza, la podés tener en un papel, en lo que llamamos agenda, en la computadora, en la nube, pero eso no es mi importancia. A mí me importan los temas que vos ponés en la agenda. Eso para mí es la agenda. Entonces quería un poco que vos me digas cómo armás tu agenda de largo, mediano y corto plazo. ¿Le das importancia? ¿Cómo es ese proceso? Sí, 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 sí. Es sumamente importante. Es lo que primero sufre, matado por lo urgente o por la dictadura de los mails, lo que a uno le parece en la bandeja de entrada. Es lo primero que sufre. Yo tengo la oportunidad de hacer eso, obviamente, en el proceso del ciclo de planeación, al comienzo de cada año, de decir, bueno, ¿cuáles son estas 10 cosas que tenemos que hacer en el año? Y de esas 10, ¿cuáles son las 5 que sí o sí tienen que pasar? ¿Cuáles son las 3 que más desproporcionadamente le quiero dedicar tiempo? Entonces hay un momento a comienzo del año donde eso se fija, yo uso mis propias herramientas para mantener esos temas siempre pendientes, siempre presentes, y después, en revisiones mensuales o trimestrales que vamos haciendo de progreso, donde uno vuelve a decir, a ver, donde uno se da cuenta que rápidamente se desenfocó y se fue atrás del objeto brillante que uno lo distrae y se olvida que lo importante era lo otro. Pero en esta línea de trabajo, lamentablemente, es muy fácil perder ese rumbo e irse atrás de lo urgente el último mes que le llegó o algo que... ¿Cómo haces para ir a lo estratégico, para mantener ese rumbo estratégico? Y como te digo, yo trato de tener muy presente usando herramientas más que nada de agenda y todo esas top 10 cosas que hay que hacer. Antiguamente usaba más papel, ahora uso menos papel, pero cuando usaba papel llevaba esa hoja impresa a todos lados. Entonces tenía siempre a la vista para hacer esas 10 cosas. Hoy uso un poco software para eso, pero trato de hacerlo siempre... Ahora trabajo en mi casa, en la oficina, muchas veces las ponía en una pared, las tenía a la vista. Esas son mis 10 cosas. Son esas 10 rocas, esas 10 cosas que uno dice, esto tiene que hacerse... Y si yo no lo llevo adelante, si yo no lo lidero, nadie lo va a hacer. Porque ahí es donde viene el otro truco, que es ciertas cosas que si uno no las... Si uno no es el que se pone esa camiseta. El impulsor. El impulsor no lo va a hacer nadie más. El impulsor simplemente es en una posición de liderazgo o es... No es ponerse a hacer todo el trabajo. Es a veces el uso del lenguaje. ¿De qué hablo yo con mi equipo? ¿Qué les pregunto? ¿Qué es lo primero de lo que menciono cuando tenemos reuniones de actualización? Si yo no hago referencia a esas 10 cosas obsesivamente, nadie las va a hacer. Se van a perder. Entonces, pero eso digo, no es que me tengo que hacer yo desde el primer hasta el último paso. Pero si lo comunicas obsesivamente. Como andamos... Dijimos que esto era importante al principio del año y todos nos pusimos de acuerdo que era una de las 10 prioridades. ¿Cómo venimos? ¿Quién está trabajando en esto? ¿Qué resultados tenemos? ¿Hay algo para revisar? Entonces, ese comportamiento casi obsesivo es clave. Porque cuando una organización es grande, como en mi caso, dispersa geográficamente, donde no veo a la gente todos los días en persona, uno tiene que actuar por ese comportamiento obsesivo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacen a veces que los líderes... ¡Uy! ¡Qué molesto que tengo! Pero es la necesidad. Es la necesidad. Habilidades directivas. ¿Qué me dirías? ¿Cuáles son, para estar en las posiciones como las que estás vos, ¿cuáles son, a tu criterio, las habilidades directivas más importantes? A ver, la capacidad de pensar estratégicamente, ¿no? De no... De poder leer algo, lo que sea un informe, un reporte de competencia, un reporte de precios, una góndola del supermercado, y poder observar, no la ejecución, no la táctica, sino la estrategia. A ver, ¿por qué esto está hecho de tal manera? Poder preguntarse y responderse por qué las cosas son de cierta manera. Esa capacidad de pensar estratégicamente es clave. Capacidad de priorizar, de lo que hablábamos recién, de separar lo urgente de lo importante, y cada vez más importante, saber elegir la gente con la cual trabajar. Ahí, muy bueno eso. Te hago una pregunta. Seguramente, más de una de las personas que te ven, me gustaría trabajar con Adrián. ¿Qué tiene que tener una persona para ser parte de tu equipo? ¿Cómo seleccionás a tu gente? Yo miro dos cosas, si querés. Miro un montón de cosas, pero si hay dos cosas que son no negociables, es una, realmente un conocimiento profundo de los básicos del marketing. Yo quiero a alguien que realmente entienda lo que estamos hablando, que lo haya estudiado, que lo haya trabajado, aunque sea junior en su carrera, que me pueda explicar por qué cree que tal campaña está hecha de tal manera, que tenga buenos fundamentos, una buena base de marketing. Y lo otro es curiosidad. Yo quiero y contrato gente que tenga curiosidad. ¿Por qué? Porque trabajamos en este negocio fascinante, en esta táctica fascinante de marketing, donde cambia todo, todo el tiempo, donde hay las tendencias, los gustos, las tecnologías, que fíjate, y al ver lo que está ocurriendo ahora en el mundo, cambia todo muy rápidamente, y uno tiene que tener esa curiosidad casi, casi obsesiva por aprender, leer, preguntar, por frenarse, a ver, a ver, ¿por qué esta persona tomó tal producto de la góndola y no otro? ¿Por qué acá en este país las cosas se exhiben de una manera o de otra? Esa curiosidad es algo que uno no aprende en la universidad, uno la tiene o no la tiene. Claro. Vos sabés que yo digo que somos el chico de los por qué de los de marketing. Y después del por qué pregunto siempre el what if. ¿Qué pasa si hago tal cosa? ¿Viste? ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, why not y el what if. ¿Qué pasa si? Y comparar distintas alternativas, no quedarme con la fácil. Bueno, realmente interesantísimo esta parte, y ahora me gustaría pasar a ya tu faceta de algunas cosas que a lo mejor no te gusta hacer tanto. ¿Qué es lo que no te gusta hacer? ¿Lo que te molesta? Porque no todo es tan lindo en el marketing. No, no, absolutamente no. A ver, no me gusta, obviamente, la parte de cuando hay demasiados procesos, no hay cuando para tomar una decisión o para avanzar en algo uno tiene que hacer 18 reuniones y consultas y aprobación de la propiedad. Todo es más ejecutivo. A mí me gusta, sí, y ahí es donde trato de rodearme de gente que sea buena en eso, porque yo no soy bueno en eso, yo no soy bueno en esa, en ese, por esa estrategia de, bueno, cómo ir logrando alinear a una persona con la otra, con la otra. A mí me gusta poder hablar con tres o cuatro personas, acordar, ponerse de acuerdo en algo y poder avanzar y ejecutar. ¿Qué es lo que mejor haces? ¿Cuál sería tu fortaleza? ¿Tu punto clave? ¿O varios? No, no, sin duda la creatividad, la capacidad de, pero la creatividad desde el punto de vista de ese pensamiento original que no, yo soy un gran conector, yo me sale muy fácil conectar ideas de un campo y llevarlas a otra, sacar una práctica de una marca o de una industria y llevarla a otra, en eso a mí me sale muy naturalmente naturalmente y te diría que también la posibilidad de analizar las cosas estratégicamente de una forma casi intuitiva, muy rápidamente. Excelente. Vos sabés que no te lo voy a presentar porque no tenemos tanto tiempo, pero te voy a comentar, yo armé como un modelo de la alta dirección que por homenaje a la facultad se llama Lomas, ¿no? Y tiene pilares, el modelo es básicamente un pilar, digamos, en el centro, la M, es el management, todas las técnicas del management, de dirección, como a mí me gusta, ¿viste? Algunos hablan de administración, yo me gusta ponerlo como dirección. Entonces, basado en ese pilar central yo digo lo siguiente, las organizaciones, nosotros actuamos en organizaciones, ahí está la O, necesitan líderes, la L, que tengan pensamiento estratégico y tengan capacidad de pasar la estrategia a la acción. Entonces nos queda el leadership, la organization, el management, el action y el strategy, nos da Lomas. Esto se desglosa en un montón de cosas, pero así a primera vista, digamos, como, volvete un poco 25, 26 años atrás cuando estabas estudiando como un modelo conceptual de la alta dirección, si te parece que ahí tenemos un modelo, ¿cuál es tu primera? Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, porque tenés que tener la organización que vaya a hacer que esas ideas sean operacionales, se pueden ejecutar, tenés el management, que es todo el sistema de prácticas y flujo de información y de jerarquías y de cómo financiar las cosas y todo, la estrategia, que es esa posibilidad de decir hacia dónde apunta, hacia dónde tenemos que apuntar y la acción es, obviamente, hay una frase de un ex CEO con el que yo trabajaba que decía que la acción o la implementación es la única estrategia que el consumidor va a ver, el consumidor no ve su estrategia, el consumidor ve la acción y el área de liderazgo porque bueno, al final de cuentas todo eso solo se moviliza con alguien que desde mi, yo siempre reduzco el liderazgo a dos conceptos, dirección e inspiración, un buen líder tiene cierta capacidad de decir vamos para allá, ese es nuestro norte, esa es nuestra estrella y ahí vamos y la inspiración para que la gente quiera ir. Esa combinación para mí es lo que ha sido siempre clave y lo que he visto en los líderes con los cuales mejor he trabajado, gente que tiene capacidad de dar una dirección clara, unívoca, pero también de inspirar al resto de la realización. Exacto, vos sabés que para mí el mundo tiene una crisis de liderazgo porque yo interpreto la política no como poder, sino la política como dirección y para mí los líderes establecen dirección y tienen que inspirar para eso y le voy a poner algo más que no sé si lo compartís y tienen que estar al servicio de... Por supuesto, por supuesto, sí, 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 no es una posición cómoda, me cruzo de brazos a ver cómo lo hacen, sino ejemplo, ejemplo y ejemplo, como que lidero por el ejemplo, por el ejemplo y por el ejemplo. Pregunta dura, ¿te considerás un líder? Tranquilo, tenés una trayectoria bárbara, yo creo que sí, pero no sé vos. No, sí, 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 claramente que sí, pero obviamente con mis fortalezas y mis limitaciones, ¿no? Pero sí, sí he llegado y sí he podido hacer la carrera que hice porque he podido demostrar estas cualidades y las compañías con las que he trabajado me lo han sabido reconocer. Me gusta, me gusta tener un rol de liderazgo donde puedo tomar decisiones, donde puedo yo marcar un poco dirección y movilizar toda una estructura. ¿Cómo es la relación con pares y con la gente, digamos, siempre tenemos un jefe? ¿Cómo es eso? Porque un poco hacia abajo es un poco, pareciera un poco más sencillo, ¿no? Pero no es sencillo tampoco. Pero ¿cómo es la relación con los pares y con siempre en los jefes? Sobre todo en organizaciones tan grandes como las que actuaste. Y es un arte también, ¿no? Porque uno no controla quiénes están en los otros pares, quién es el CEO, el excelente director financiero, el de ventas, el de distribución, el de los que uno no los controla. Y uno tiene que tratar de tener esa flexibilidad que cualquier líder tiene que tener, ¿no? La flexibilidad y adaptabilidad para moldar su estilo de liderazgo y de influencia de acuerdo a esos pares. Vas a encontrar puntos, vas a encontrar, y está, insisto, fuera de tu control, gente que entiende más de marketing que otros, que valora más el marketing que otros, gente que viene con prejuicios, si dicen los de marketing son todos mentirosos o son todos gastan la plata y no tienen idea. Vas a encontrar gente que al contrario, que son súper aliados. Entonces, bueno, no tienes que saber adaptarse a todo eso. Y hacia arriba, a ver, yo tengo dos jefas, dos jefas, una jefa aquí en Londres, una jefa en Nueva York, y bueno, son completamente diferentes y tengo que adaptar cada vez que tengo reuniones con ellas, cada vez que tengo que por ahí presentar una idea, una campaña, un plan estratégico, tengo que adaptar mi estilo, depende cuál es la, pero yo sé que una de las dos va a querer ver todo el PowerPoint y va a escuchar toda la historia antes de reaccionar y la otra es tan soberanamente inteligente que en 30 segundos ya va a haber entendido todo y me va a atacar con preguntas y yo no controlo la reunión y no me queda otra. ¿Te identificás con algún estilo de liderazgo? Más que identificar es al que aspiro, aspiro a un liderazgo más por inspiración que un liderazgo por control. Claro. A mí me gusta mucho la inspiración y la transformación. Yo suelo decir que utilizo mucho lo situacional y contextual porque si yo tengo un, vos dijiste algo muy bueno que vos te adaptás a un jefe tuyo y es una forma de liderar la situación porque el liderazgo no es un cargo, ¿no? Obviamente. Eso te lo ganás vos. Entonces, cuando uno tiene esa capacidad de adaptarse, de adecuarse a la situación al contexto a las personas, verdaderamente tiene una fortaleza que no es fácil porque vos tenés que ir cambiando todo el día. Así es. Yo creo que sí que sos un líder y realmente nos has dejado muchísimas enseñanzas, hablaríamos mucho más, mucho pero mucho más. Decime, así digamos, decisiones límites. ¿Alguna decisión límite que ya tengo que tomar que considerás que es de las más difíciles de tomar para un líder? Personalmente, cualquiera tenga que ver con impactos en individuos en tu equipo. Esa es definitivamente la más difícil. Por ejemplo, desvincular a una persona, ¿no? Desvincular a una persona que hay que reducir un equipo, cerrar una oficina, cosas que racionalmente tienen todo el sentido y toda la justificación desde los números, desde las estrategias, desde el alineamiento con una política de negocios, pero que sabes que tiene un impacto en lo personal y que no siempre es justo, no es justo, pero no siempre va a tener un impacto negativo en individuos que uno valora, que aprecia profesionalmente y esos momentos son siempre muy duros. Claro. No dejamos de ser humanos, pero las tenemos que tomar. Como decía Peter Drucker, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Hay que hacer lo que hay que hacer y poder desdoblar la parte personal de la parte profesional es difícil, es la única forma de hacerlo, uno puede mezclar las cosas en esas circunstancias, pero hay una parte que va por dentro que es muy dolorosa. Con tu larga trayectoria en marketing y en tu trayectoria directiva, si tenés que elegir uno o varios puntos que fue lo que más te gustó, no tiene que coincidir con el mejor puesto, así tres hitos que digas, mirá, estas son las cosas más gratificantes que tuve en la carrera o que te sentís más orgulloso. Te puedo decir cuando manejaba la marca Pringles en Argentina y hicimos un lanzamiento de un producto nuevo que no existía en el mercado y nos llevó a tener la mayor participación de mercado en Buenos Aires para la marca a nivel mundial. Con muy pocos recursos, con muy poca estructura, logramos un éxito increíble. Qué lindo, qué lindo. Te diría otro punto así alto fue el poder lanzar toda una operación de agencia cuando me tocó trabajar con Sachi y Sachi empezando literalmente de cero, siendo el primer empleado de esta división a lograr construir de cero cuatro oficinas en cuatro países diferentes. Y después, más recientemente fue un tema ya más de actividad personal, haber estado, tener la posibilidad de trabajar como patrocinador del mundial de fútbol de Brasil y el de Rusia, recuerdo mucho más el de Brasil porque era mi región en ese momento y bueno, fue un momento como un hito si querés porque era la posibilidad de juntar trabajo y pasión en un mismo momento. Estuviste allí en Brasil Inolvidable. Sí, sí, me tocó mientras estaba trabajando pero me tocó ver todo este... Lástima que no salimos campeones, nos faltó poco, nos faltó poco. Para mí, haber estado en una final de un mundial de fútbol es más que un triunfo. Y que esté Argentina aparte, ¿no? Que esté Argentina. Tremendo. Mirá, realmente impecable, me encantó todo. Gracias por darnos ese feedback del modelo Lomas que parece que no está tan mal. Después un día te voy a mandar el esquemita si te interesa, pero... Me encanta. Es el cariño hacia la universidad y bueno, como siempre, algo que yo no te haya preguntado de la parte directiva o que quieras decir y después transmitimos un mensaje. Yo creo que la import... La importancia de... 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 seguir desarrollando la parte humana y la parte soft del liderazgo no puede ser... digamos, no puede ser subestimada. En el mundo en el que vivimos con las necesidades que tiene la sociedad de liderazgo más inclusivo, más... que se puedan adaptar a distintos tipos de... 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 de mercados, de realidades. Creo que la necesidad de un liderazgo cada vez más humano es algo que... sobre todo con las generaciones que están formando o están recibiendo recién ahora, no puede ser subestimado. El modelo incluso de... de... de hacer negocios del modelo corporativo está cambiando mucho más rápido de lo que nos damos cuenta y... y... y un liderazgo solamente enfocado en la parte dura que fue tremendamente exitoso durante décadas décadas va a ser insuficiente en el mundo en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir la sociedad. Y la transformación y la inspiración es clave. Vos... este... según... lo que vos estás haciendo va a inspirar a muchas personas y va a transformar. Vos tuviste fuentes de inspiración que... que digamos... ¿qué crees que te ayudó a ser tan exitoso en la carrera? Yo creo que tuve algunos factores de... por ahí la suerte de haberme formado en una universidad que... que estaba pasando un muy buen momento para... para la carrera de marketing pero esa universidad la hicieron... mi carrera la hicieron un grupo de profesores donde había puntos altos y puntos no tan altos pero para mí eh... eh... ciertos docentes que... que mostraban un nivel de pasión de... de compromiso eh... de ganas de hacer una diferencia y de dejar algo más que simplemente lo que estaba en el currículum o en el programa eso a mí me inspiró a seguir profundizando curiosidad o sea... eh... eh... yo recuerdo siempre y... y... te recordaba la otra vez que mi última materia fue... fue... eh... fue con vos eh... yo me gradué de licenciado de marketing dando un examen oral eh... con tu materia y fue medio planeado que fuese de esta manera porque... mi carrera fue... la disfruté mucho los cinco años pero quería como cerrarla con algo que fuese... que tuviese algún significado para mí no me daba lo mismo cerrarla con cualquier otra y tu materia en particular había disfrutado mucho había disfrutado mucho la pasión con la cual la dabas en la... cómo nos estimulabas a todos a ver un poco más allá y... y bueno fue... fue... fue para mí tremendamente un logro haber podido cerrar mi carrera de esa manera y... y con lo mejor no te podía esperar todavía me lo acuerdo después de todos estos años no un día es realmente espectacular y bueno para mí que vos hayas llegado donde llegaste es un... es mi éxito tu éxito es mi éxito eh... sin lugar a dudas fue una gran alegría cuando te ibas siguiendo por Linkedin las noticias y cuando vos me convocaste por Linkedin fue bueno la gota que rebalsó el vaso positivo dije no no es un profesional exitoso solamente sino una persona maravillosa eh... te agradezco te voy a dejar como siempre la palabra final que nos dejes un gran mensaje porque para mí es eh... yo siempre despido agradeciendo pero la palabra final de la entrevista siempre es del entrevistado así que tus palabras finales y ya cerramos no yo primero agradecerte esta oportunidad eh... y... y por el mensaje esto que están haciendo ustedes que están siguiendo vos desde desde la de la universidad eh... eh... sé que hay un montón de trabajo detrás de esto a quienes estén mirando esto y que tienen la chance de estudiar en la universidad en esta época eh... valórenlo valórenlo hagan ese extraesfuerzo esto vale un montón que haya gente eh... que esté esforzándose poniendo su tiempo poniendo recursos para... para... para que este tipo de capacitaciones este tipo de charlas este tipo de contenido les llegue úsenlo y... y por favor no se queden solo en esto usen cualquier cosa que les haya servido esta charla o de las otras charlas que están en el canal de YouTube de la universidad si hay una cosa que les dispara una curiosidad sólense el trabajo extra lean un poquito más profundiz en pregúnten busquen quién a quién mencionaron qué libro mencionaron búsquense un resumen de ese libro empiecen eh... es inagotable este territorio trabajar en marketing es un... es una cosa maravillosa es un privilegio eh... enriquecedora para todos 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 nos hemos nutrido hemos aprendido y sumamente inspirador para todos y para las jóvenes generaciones así que muchas pero muchas gracias corto la grabación y quedamos en privado pero bueno un eterno agradecimiento de parte de todas las facultades económicas de Lomas de Zamora y del Instituto de Management de Estrategia y Liderazgo de Lomas el email Lomas así que muchísimas pero muchísimas gracias